Bueno, hola a todos, como les indiqué recién, mi nombre es Victoria, bienvenidos a una nueva edición de Interfaces. Bueno, Eduardo nos va a estar acompañando como su coordinador y yo voy a estar moderando. A medida que vaya viendo que se van conectando los expositores, los voy a ir habilitando por el orden establecido que armaron desde la coordinación, que lo voy a compartir en el chat para que ustedes también lo puedan ver. Bueno, recuerden que tienen cinco minutos para exponer y bueno, por favor, tenganos paciencia si los vamos habilitando a medida que los vamos viendo y recuerden que, bueno, luego todas las exposiciones se va a abrir a un debate que va a estar liberado por Eduardo. Así que bueno, Eduardo, si querés, te doy la palabra. Cómo no, te agradezco mucho, Victoria. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes a este octavo congreso Interfaces Virtual 2020. Vamos a dar comienzo a esta comisión denominada Creatividad en el Aula de la Propuesta Creativa a la Creatividad Pedagógica. La verdad que es una forma inusual, digamos, de llevar adelante este congreso Interfaces, sobre todo a los que venimos de Interfaces de años anteriores, nos cuesta mucho esto de la virtualidad, ¿no? De pasar un congreso a la forma totalmente virtual, cuando estábamos acostumbrados a encontrarnos en las instalaciones de la universidad. Pero bueno, este acontecimiento global, sin precedente alguno, nos lleva a que esta octava edición del congreso se realice en forma totalmente virtual. Previo a este congreso, hubo una instancia de interfaces online, donde a través de webinar, varios docentes, varios directivos, pudimos también presentar nuestras propuestas, presentar experiencias y haber cambiado, ¿no? En corto tiempo y en una forma totalmente imprevista, pasar de la presencialidad a la virtualidad. Todos esos trabajos, para quienes quieran consultarlos, pueden acceder a la página www.palermo.com.arra Interfaces Online y ahí tendrán la posibilidad de ver y compartir todos los trabajos. El congreso Interfaces es un espacio que está abierto a toda la comunidad educativa, tanto de América Latina y de España, donde podemos compartir anualmente diferentes experiencias pedagógicas significativas, proyectos, intercambios, vivencias, que consolidan estrategias y secuencias didácticas de aprendizajes formales e informales. Interfaces, por definición, es un espacio de intercambio, justamente, de experiencias pedagógicas significativas. Este año, este congreso cuenta con 400 ponencias distribuidas en 38 comisiones en vivo de trabajo. En esta oportunidad y en la comisión, vamos a integrar las siguientes ponencias a cargo de diferentes docentes expertos. La primera es la educación física y la construcción de masculinidades en las clases mixtas, a cargo de Martiñano Blechter, Maricel Camila Boggia, María Victoria Poletti, María de los Santos Sánchez, del Instituto de Enseñanza Superior de Paraná, Entre Ríos. Luego seguirá los labbooks como recursos expositivos, a cargo de Silvina Alejandra Cousielo, María Fernández, del Instituto Don Bosco de Mar del Plata. Luego continuará la huella de las tecnologías de audio e imagen versus la high definition, a cargo de Paula Delfino, Fabián Esteban Luna, de la Universidad UADE de Buenos Aires. A continuación, Club de Matemática, Interacción entre la Universidad y la Escuela, a cargo de Luana Giuliani Losecam, Ana Luisa Golín, Camila Porto Giacomelli, de la Universidad Federal de Santa María, Rio Grande do Sul, Brasil. Luego continuará MyFoodness, su impacto en la educación, a cargo de María Inés Iglesia, del Colegio Nuestra Señora de la Unidad de San Isidro, Buenos Aires. Luego continuaremos con Educación Intercultural a través del Arte, a cargo de María Eugenia Marcioni, de la Escuela Secundaria Orientada, número 429, de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina. Luego continuará análisis del abandono universitario desde una perspectiva de género, a partir del uso de Cincy Markers, a cargo de Diana Milena Rodríguez Pavón, Joana Maivé Salar Tecerón, Rosa Valentina Samara Moreno, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Bogotá, Colombia. Luego continuará Dania Silvero, Atelier Imagen Corrientes Argentina, con su exposición Generando Experiencias UOW. Paso seguido, quien les habla, Eduardo Roberto Estamato, de la Escuela Cangallo Yule, de la Ciudad de Buenos Aires, presentará el tema La ESI presente en los simulacros de evacuación. Y para finalizar, Marcelo Torres, de la Universidad de Palermo, disertará sobre diseño y patrimonio patrimonial. Bueno, de esta manera vamos a dar comienzo a las ponencias. Les recordamos que cada ponencia son cinco minutos. Si son varios disertantes, tendrán que compartir su tiempo y transformar toda la exposición en cinco minutos. Terminadas todas las exposiciones, pasaremos justamente a dar lugar al debate que se generará a partir de estas exposiciones. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a pedirle a Martíliano Dechter, Maricel Camila Boggia, María Victoria Poletti y María de los Ángeles Sánchez, con el tema La Educación Física y la Construcción de Masculinidades en las Clases Mixtas. Adelante. ¿Están presentes, Martíliano? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos y todas. La educación física y la construcción de masculinidades en las clases mixtas es la temática sobre la cual nos encontramos investigando en el marco del Profesorado de Educación Física del Instituto de Educación Superior Paraná, Entre Ríos. La presente propuesta nace del trabajo que como docentes investigadores venimos desarrollando desde el año 2018, desde la articulación curricular de diferentes espacios del profesorado en los cuales nos desempeñamos. Así fue que fuimos construyendo acuerdos pedagógicos a partir de una base epistemológica común que permitió la secuenciación de contenidos y la integración de los mismos. El afianzamiento de los vínculos profesionales en el ámbito institucional nos llevó a querer fortalecer las prácticas y los saberes, tanto en los estudiantes como en los colegas, a partir del reconocimiento de derechos desde una perspectiva de género que pudiera potenciar la formación de los futuros docentes, problematizar lo instituido y desnaturalizar el pensamiento común. Bueno, como ustedes saben, la educación física escolar es clave en la configuración de los cuerpos y las corporalidades de los estudiantes de todos los niveles de la educación obligatoria teniendo un lugar privilegiado en la construcción de las subjetividades de niños y adolescentes. En esta línea, la creciente ampliación de una perspectiva de género fortalecida desde los ámbitos académicos ha logrado impulsar modificaciones en imaginarios y prácticas escolares en diversos contextos como la incorporación de disciplinas deportivas, espacios recreativos, cooperativos y las posibilidades de prácticas escolares mixtas, las cuales constituyen un espacio de disputa para transformar desigualdades sociales. En ese sentido, en el marco del profesorado y de la formación docente en educación física, en el proyecto de investigación que compartimos, nos preguntamos cuáles son los alcances de las prácticas escolares mixtas que se realizan en los espacios curriculares del campo disciplinar específico de la formación docente con relación a la construcción de masculinidades desde una perspectiva de género y su incidencia efectiva o posible en las trayectorias escolares de los estudiantes y sus representaciones. Este es el interrogante que guía nuestra investigación. Bueno, es una línea de investigación dentro del marco de la educación física que estamos trabajando tanto con docentes como con estudiantes, particularmente a partir de estas transformaciones que se fueron sucediendo a partir de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en la provincia de Entre Ríos, con la particularidad que el profesorado de educación física tiene la posibilidad de brindar dentro del ámbito formal como también el no formal justamente a hacer de sus actividades, desarrollarse profesionalmente. Y particularmente en nuestra provincia venimos de un marco de disputa en este ámbito, especialmente en el nivel secundario, donde en su gran mayoría las clases de educación física, por diversos motivos, están constituidas por preparación de género. Y los estudiantes nuestros, digamos del profesorado, se encuentran en un nuevo ambiente, como es en los estudios superiores, en el cual justamente las prácticas deportivas se hacen de manera conjunta, un modelo mixto, y justamente nos interesó poder recuperar cuáles son esas representaciones, cuáles son esas vicisitudes, esas historias de vida que se construyen a partir de esas experiencias, porque además es una experiencia para seguir formando, es una experiencia de formación de ellos que a su vez la replican en sus prácticas, como también muchas veces en la clase mixta, que se lo planteaba en muchos casos en este campo de educación física como un paradigma de igualdad, muchas veces en su interior puede reproducir ciertas lógicas patriarcales y de desigualdad que a su vez repercuten sobre los sujetos y después se transmiten en distintos ámbitos en donde ejercen su profesión. Así que bueno, en la actualidad estamos terminando una de estas fases y bueno, muy contentos por también compartir estas experiencias y poderlas en debate, en tensión, para justamente modificar ciertas prácticas y ciertas lógicas que son injustas, que son discriminadoras y que en todo caso ameritan una reflexión posterior. Justamente lo que estamos trabajando es la construcción educativa en toda la República, este cambio de paradigmas tan importante que debemos llevar adelante. Yo te he escuchado recién, Martíniano, y en Ciudad de Buenos Aires nos pasa algo similar. Todavía seguimos con las clases de educación física separadas de varones y mujeres. Recién ahora empieza a surgir el proyecto de las escuelas secundarias donde podemos empezar a tener grupos heterogéneos y cómo el profesorado, de una manera u otra, debe empezar a conformar parte de esa mirada que hace a una nueva educación sexual integral. Bueno, muy interesante, muy bueno, después seguiremos en el debate en todo caso. ¿De acuerdo? Vamos a darle lugar a los labbooks como recursos expositivos que va a estar a cargo de Alejandra Caucielo, Maya Fernández, del Instituto Don Bosco. Adelante. Silvina y Maya, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Adelante, por favor. Bien, la denominación de nuestra propuesta, de Maya Fernández y quien les habla, Silvina Caucielo, se denominó a los labbooks como recursos expositivos. Esta propuesta estuvo pensada para quinto año del nivel secundario de la institución, Instituto Educativo Guaylen, de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, con orientación en ciencias sociales. Y lo que pensamos nosotras es hacer un trabajo, un proyecto interdisciplinario, entre las asignaturas Historia y Comunicación, Cultura y Sociedad. Este proyecto partió desde lo que se conoce como ABP, Aprendizaje Basado en Problemas. Y el disparador que nosotras encontramos para articular dicha propuesta es el siguiente interrogante. Si los y las jóvenes son historia. A partir de ese interrogante nosotros nos propusimos contemplar tanto el contexto histórico, propio de los años 60, como también la actualidad, un contexto que los interpele como jóvenes. Pensábamos en la formación de un actor social, político y social protagonista, tanto en el pasado y en la actualidad. Y bueno, a partir de ese proyecto, nosotros buscábamos un trabajo colaborativo, una propuesta interdisciplinaria y basada en distintos recursos. Esta propuesta de trabajo, Maya igualmente desde el chat está compartiendo un link con diapositivas y explicación, y bueno, y también videitos sobre la propuesta que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, respecto a la propuesta de trabajo, en realidad lo pensamos como una propuesta de trabajo colaborativo, en donde las temáticas sean seleccionadas en base a las inquietudes, experiencias, intereses, conocimientos previos de los y las estudiantes, y apuntábamos también a, una vez seleccionado el tema, una búsqueda de información, tanto de bibliografía como fuentes históricas, un acercamiento inicial al trabajo de investigación. Y tenía un producto final, que ahora Maya va a explicar, que era esto que nosotros venimos a presentar hoy, como recurso expositivo, la confección de labbooks. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, feliz de estar nuevamente en Interfaces. Este es mi tercer congreso y, bueno, vivirlo de una manera distinta, ¿sí? Ahí en el chat, como les dijo mi compañera, les dejamos una presentación, porque nos sumamos a este desafío de cómo hacemos para mostrarles algo tan visual sin un soporte, ¿no? Que por ahí en la universidad hubiéramos tenido las teles, y les hubiéramos ido mostrando los videos y demás. Bueno, entonces les preparamos ahí el link de la ponencia para que lo puedan tener accesible y poner en imágenes lo que nosotras queremos contarles, y también tienen nuestros contactos en la Silvina Finario. Bueno, ¿por qué elegimos un labbook? Porque nos parece que durante la secundaria en general los chicos se encuentran ante estas propuestas que por ahí muchas veces son tradicionales, y nosotras como docentes no lo somos, y eso que Silvina es de Historia y yo soy del área de Comunicación, Cultura y Sociedad, entonces buscamos darle un giro a contenidos que quizás tenían mucha carga de lectura, pero queríamos que los chicos y las chicas puedan explicarlos de otra manera, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que saber es que un labbook es una especie de libro que es desplegable, que apunta a que la creatividad, digamos, se tome por las páginas, que son los conocidos libro-album o los pop-up, donde tan solo con un material como si fuera una cartulina o alguna otra hoja de color, donde no se requiere, por ahí, herramientas tecnológicas, en el colegio donde nosotras lo presentamos es donde no todos los chicos tienen colectividad, pese a ser una institución privada, queríamos que sean trabajos que realmente, digamos, impacten de manera visual. Entonces lo que buscamos era que el producto final tenga otro peso más allá del informe de investigación, el tradicional informe de investigación que uno puede llegar a acercar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, la verdad, excelente, muy buena experiencia. Estoy conociendo varias profesoras de lengua que están trabajando esta modalidad y sé que verdaderamente los logros que se dan en los chicos y las chicas es maravilloso. Es una mirada distinta, un abordaje diferente. Bueno, les agradezco mucho y después seguramente vamos a volver a reencontrarnos en el debate. Bueno, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a darle lugar a la huella de las tecnologías de audio e imagen versus la High Definition a cargo de Paula Delfino y Fabián Esteban Luna de la Universidad UADE. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Interesante de participar en este espacio nuevamente. Bueno, estamos con Paula que no sé si ya está por ingresar. Si no, arrancamos para no generar retraso. Bueno, no, como no, Fabián. Sé que tiene algunos inconvenientes en la conectividad. Sí, perdón, Fabián. La veo que está conectada y ya está como presentadora, pero está con mala internet, así que seguramente sea eso. Sí, sí. Bueno, voy a avanzar así, no genero demoras. Adelante. Y la esperamos a Paula cuando se pueda. Bueno, como fue nombrado, la huella de las tecnologías de audio e imagen, la High Definition. Este planteo de enfoque que estamos planteando de investigación, nos lo voy a comentar en primera instancia, está vinculado con observar que una permanente actualización de los soportes, ¿no?, constantes tecnológicos del registro y reproducción de medios audiovisuales, siempre ha tenido como rumbo la mayor fidelidad tecnológica posible a alcanzar, ¿no? Y también a esto se le denomina la llamada High Definition. El objetivo de estos recursos y dispositivos tecnológicos implican en sí mismo invisibilizar cuanto sea posible cualquier rastro que pudieran dejar estos soportes de captura o reproducción de medios audiovisuales y con esto continuar, bueno, ampliando y elevando el llamado estándar de calidad. Por ejemplo, altavoces, pantallas de televisión, cámaras filmadoras, micrófonos, intentan hacer imperceptible esta huella tecnológica en pos de esta High Definition, es decir, buscan ofrecer al público una experiencia próxima a lo real. Para un ingeniero en tecnología, la imagen de sonido de imagen y yo digo, estos son objetivos a perseguir permanentemente, ¿no?, en el ámbito científico y tecnológico. Ahora, de manera simultánea y paralela, lo que podemos poner énfasis también es que se desarrollan paradójicamente productos tecnológicos que sí dejan la huella. ahí el vintage o el retro como conceptos que revalorizan este rastro que dejan los recursos que buscan no ser invisibles en este caso. En ese sentido, para un realizador audiovisual, el poder de vocación de los soportes que cumplen con estas características, ¿no?, del retro, vintage o que dejan su huella, también cumplen para los artistas realizadores audiovisuales una función expresiva en la construcción de una obra audiovisual con el objeto de inducir efectos referenciales, emotivos en el espectador. Esta investigación indaga justamente en esta brecha en la que creemos que debiera ser justamente en el espacio académico o pedagógico considerada en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Poner énfasis en esto y poner en cuestión el concepto de fidelidad, aquel que es unido al objetivo de invisibilidad que nombrábamos que hoy prevalece con un estatus altísimo en la industria hoy. Nosotros incorporamos el concepto por lo menos como marco teórico el término de materialidad del sonido que proviene de una reflexión del área del audio a través de autores como Pierre Schaeffer, Michel Chillon, entre otros y desde otras órdenes también Roland Barthes desde otro campo hablando de grano, textura, etcétera, etcétera. Como la materialidad que dejan los recursos y soportes que había nombrado anteriormente, la huella que dejan que es indefectible que la van a dejar ahora. En este marco el surgimiento de sistemas de almacenamiento como con de vinilo o sistemas de reproducción de bandejas de tocadiscos que han vuelto a aparecer, sistemas valvulares de amplificación son parte de algunos ejemplos que señalan una postura opuesta a la invisibilidad que nombré anteriormente que persigue en forma paralela la industria del audio con la high definition la invisibilidad repito. Esta polaridad también la podemos observar en el campo de las imágenes como ocurre con la fotografía del cine en fotografías cámaras fotográficas Polaroid que han vuelto a salir o concretamente en la edición de efectos de imágenes que imitan la huella dejada por estos soportes filtros etcétera. Bueno, justamente desde otros campos que plantean esto el darle la espalda a productos tecnológicamente avanzada con el fin de ofrecer objetivos de antaño y revalorizando estos poderes y la intención es repito revalorizar y poner en cuestión este aspecto relacionado con el high definition y la invisibilidad en el marco pedagógico. Paula, no sé si logró conectarse no sé porque iba a comentar algo. sigue conectada pero tiene muy mala internet entonces no va a poder habilitar ni la cámara ni el micrófono. Gracias Victoria. Bueno, bueno, cierro entonces yo no sé si se escucha bien, ahora veo que me bajó la conectividad a mí, a ver, bueno, continúo, no sé, ustedes dirán. Bueno, perfecto, está subiendo ahí, va por el chat Paula que me informa que está subiendo unas imágenes para poder compartir a modo de ejemplo solamente sobre esto que acabo de comentar en el campo de, no del sonido en tal caso sino sobre las imágenes. Desde allí vinculados con por ejemplo procesos que son bastante conocidos en cuanto a cómo de una cámara sacando fotos con esta transparencia cada vez más profundizando en este aspecto uno justamente volver a recrear instancias del retro, del vintage y todo lo que acabo de nombrar hace un instante. Bueno, esas imágenes y esos ejemplos están puestos ahí en el chat por Paula en este momento y va a ser unos comentarios al respecto. Yo para terminar justamente voy a quitar la palabra allí comento lo siguiente la investigación busca relevar dentro de estas disyuntivas diferentes casos para contraponer la brecha entre la ausencia como nombre de esta materialidad de esta huella de algunos soportes tecnológicos mientras que a la vez se busca jerarquizar por otro lado esa materialidad en otros formatos lo que nombré con relación al retro el vintage etc. Y a nuestro juicio para cerrar esta dualidad a carrera un proceso de homogeneización que es relevante por lo menos creemos considerar también los procesos de enseñanza y aprendizaje y poner en carácter de igualdad de condiciones es esto es decir las condiciones de los dispositivos que dejan huella frente a los que no y que no necesariamente hoy la jerarquía que tiene los dispositivos del high definition la invisibilidad una jerarquía total y querríamos considerar esto en los procesos un proceso de enseñanza todavía a desarrollar en esta igualdad de condiciones perdón perdón sí me excedí estamos en tiempo no te quiero cortar muy interesante pero estamos en tiempo y quiero dejarle espacio también a los otros total claro que sí claro que sí se entiende se entiende bueno quedamos sin la palabra de Paula pero bueno es eso iba a ser una descripción que yo terminé completando por otro lado pero una descripción en relación a estos ejemplos sí escucho y ahí no, no, que la Paula pueda sumarse después para el debate perfecto fantástico bárbaro gracias bueno, no, por favor muchas gracias a vos bueno, vamos a darle lugar ahora al club de matemática interacción entre la universidad y la escuela a cargo de profesionales de la universidad federal de Santa María Río Grande de Ozul Luana Ana y Camila serán sus expositores Boa tarde a todos e a todas me chamo Ana Luísa Boa tarde eu me chamo Ana Luísa Golin eu sou licenciada em matemática e mestrando em educação matemática pela Universidade Federal de Santa María do Rio Grande do Sul então o nosso trabalho o nosso trabalho então ele é composto pela Camila que é doutoranda em educação pela Luana que é mestranda em educação e pela nossa orientadora Ana Emari o nosso trabalho ele tem o objetivo então de apresentar o projeto no qual nós fazemos parte que é o projeto intitulado Clube de Matemática Caminhos para o ensino na educação básica lá da da Universidade Federal de Santa María do Rio Grande do Sul também como algumas ações que nós desenvolvemos nesse projeto o projeto então ele tem como foco o processo de ensino e aprendizagem de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental num espaço de interação entre a universidade e a escola da educação básica construindo assim um espaço de discussão então sobre a organização do ensino de matemática com esse projeto nós almejamos oferecer possibilidades para professores e futuros professores para que eles possam discutir e refletir então sobre o ensino e a aprendizagem da matemática o o projeto ele conta também com o apoio do grupo de estudos e pesquisas em educação matemática o GPMAT lá da Universidade Federal de Santa Maria que desde então da sua criação lá pelo ano de 2009 ele busca envolver professores da educação básica e do ensino superior os estudantes dos cursos de licenciatura em matemática pedagogia e educação especial também os estudantes de educação básica e colaboradores alunos da pós-graduação então as principais ações que nós desenvolvemos dentro do projeto são estudos teóricos e metodológicos sobre o ensino de matemática nos anos iniciais planejamento e organização de atividades de ensino de matemática e o desenvolvimento dessas atividades nas escolas parceiras e por último nós fizemos a avaliação dessas ações que são desenvolvidas nas escolas as atividades que nós organizamos elas são pautadas na teoria histórico-cultural de Vygotsky no qual então nós temos como base teórica e metodológica atividade orientadora de ensino que é proposta por Moura então essas ações que nós organizamos elas são organizadas então e realizadas com alunos das escolas da rede pública de ensino do nosso município lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul porém este ano com a chegada do coronavírus que pegou todo mundo de surpresa nós tivemos que adaptar a organização das nossas ações do projeto de modo a contemplar esses estudantes que estão tendo aulas remotas e principalmente aqueles que não estão conseguindo ter acesso às aulas não tem internet e também não estão conseguindo a disposição desses materiais então o clube de matemática neste ano ele conta com o apoio do programa de licenciaturas que é o Prolicem que é um projeto então da UFSM que ele está vinculado ao projeto intitulado o ensino e aprendizagem da matemática no ensino fundamental desafios e possibilidades então com parceria das escolas neste ano o objetivo desse projeto será de produzir materiais didáticos que possam então ser vinculados via rádio ou televisão né tudo de acordo adequado a BNCC e que tem então a possibilidade de poder subdizar as ações dos professores que trabalham então com o ensino da matemática para os anos iniciais e também para os anos finais de ensino fundamental esse projeto também ele faz parte de um projeto maior lá da universidade que ele é coordenado por uma professora do centro lá de educação que é a professora Regina e o projeto também ele vai ter a participação o apoio do núcleo de tecnologia educacional da UFSM para poder gravar esse material para estar disponível via rádio ou via televisão e é isso muitas graças obrigado pela atenção obrigado vamos a passar a a próxima dissertação Mindfulness su impacto na educación a cargo de Maria Inês Iglesias do Colegio Nuestra Senhora da Unidade San Isidro Buenos Aires Olá si buenas tardes estou muito contento de participar no Congresso eu vou começar por contarles de que se trata Mindfulness e por que realmente ejerce um impacto na educación bueno Mindfulness é uma práctica de bem-estar uma práctica de bem-estar que implica prestar atenção de maneira especial intencionalmente ao momento presente sem jogar esta práctica ajuda a calmar a calmar a mente como levando a atenção a la respiración ou levando a atenção a sensación de apoio do corpo no lugar no lugar se encontra por exemplo se estou sentada levar a atenção a sensación do contacto com o asiento ou com a colchoneta de esta maneira anclando a atenção no corpo na respiración ou nas sensaciones corporales começamos a registrar como nos encontramos como nos sentimos como estão nossos pensamentos nossas emociones nossas sensaciones corporais sem identificamos plenamente com eles como é isto a través da respiración e desta práctica podemos ir creando espacio abriendo un lugar para aprender a reconocer que pensamentos tenho pero eu não sou esos pensamentos os pensamentos tampouco os elijo tampouco puedo detenerlos pero si puedo elegir en qual de eles fazer foco para muito mais profundo pero eu vou contar as generalidades desde o encontro com as emociones também registrar as no identifico plenamente com elas eu posso estar enojada sentirme enojada pero não sou de enojo caminar e o mesmo dolor ou as sensaciones corporais como pode ser o cansancio o aburrimiento o que fuera é através do corpo e de sentirlo que nos conectamos con o presente con a vida que está latindo neste instante e isto esta práctica tem muitos muitos beneficios sobre todo para a saúde primeiro pero para a educación também para a saúde porque reduce os niveis de estresse quando eu aprendo a fazer foco e não estou atrás de cada ideia e indo e vinendo em um caos ou laberinto mental ou emocional entón agudiza a capacidade de atenção e de foco aumentando assim a concentração e desta maneira incrementa a capacidade para aprender também favorece a relaxación favorece o descanso aumenta a memoria reduce o estresse a ansiedade e a depresión e também me proporciona perspectiva desde este lugar de calma ao qual eu accedo através da respiración ou do anclaje no corpo posso tomar decisões sem estar tan pegada a as situações nas quais estou involucrada e posso de esta maneira resolver melhor os problemas tem muito mais benefícios como lhe dizia vinculado a saúde favorece porque mejor o sistema imune incrementa a sensação de calma e benestar que está máis allá de o placentero ou que podamos estar transitando no momento presente estar atentos y conscientes mientras hacemos lo que estamos haciendo es uno de los estados más poderosos a los que un ser humano puede acceder y este estar plenamente presentes habilita un verdadero encuentro con uno mismo primero para poder dar un excelente encuentro a los demás ya sean nuestros alumnos o a nuestros compañeros de trabajo es importante trabajar todos juntos todo el colegio no solo los niños sino los docentes a cargo el equipo directivo y los padres esa experiencia la tuve a mi cargo en el colegio Nuestra Señora de la unidad en San Isidro y fue una experiencia muy rica de mucho mucho aprendizaje muchas gracias por la vamos a dar lugar a continuación a educación intercultural a través del arte a cargo de María Eugenia Marcioni de la Escuela de Educación Secundaria Orientada número 429 de Rafaela Santa Fe Bueno buenas tardes a todos y a todas muchas gracias muchas gracias por el espacio no es la primera vez que participo de interfaces y de acuerdo que es un formato diferente pero bueno tan interesante como siempre poder encontrarnos y escucharnos entre todos los que hacemos escuela no solo en Argentina sino siempre compañeros y compañeras de Brasil sobre todo y hemos también de Sudamérica hemos escuchado también así que muchas gracias por el espacio bueno yo quería contarles en estos cinco minutos la experiencia de la escuela 429 Mario Becchiori de Rafaela provincia de Santa Fe nosotros estamos ubicados a 100 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y bueno básicamente la propuesta que se denomina interculturalidad la educación intercultural a través del arte se trata de en esta búsqueda que hizo la escuela Becchioli que es una escuela de una estructura muy grande de 1800 alumnos es una escuela pública de gestión pública y que tiene más de 70 años en la comunidad de Rafaela es esta búsqueda de una nueva identidad de una identidad que rescate la historia pero también rescate el presente y responda a las nuevas demandas del contexto en esa búsqueda hemos encontrado al arte como una herramienta fundamental para el desarrollo de las competencias interculturales de nuestros alumnos y alumnas y rescato esta palabra el arte como atravesándonos a cada persona que hacemos la escuela Becchioli y a la escuela como institución y por eso lo rescato como una herramienta importante porque la tradición de la escuela viene de la mano de la escuela nacional de comercio eso éramos nosotros al momento de la creación y luego pasamos en los años 90 a hacer de gestión provincial y con los cambios diferentes cambios que han sufrido a través de las diferentes leyes nos hemos convertido en la escuela de educación secundaria orientada con tres orientaciones ciencias económicas ciencias sociales ciencias naturales y la última incorporación que hemos realizado que es turismo en una ciudad que no tiene ni montañas ni ríos ni playas y sin embargo el turismo visto de una manera que nos atraviesa en todos los aspectos ¿no? desde una nueva forma de mirar al turismo y en estas nuevas miradas el arte tiene mucha injerencia en descubrirnos a nosotros y llevar ese descubrimiento al quehacer diario de la escuela a través de los diferentes proyectos la escuela se va va rompiendo con esta este mito de que si la escuela no es no tiene una orientación en arte no puede hacer arte entonces es una escuela que organiza por ejemplo encuentro un encuentro de intervenciones escénicas y teatro de todas las escuelas secundarias de la ciudad y la zona nos encontramos en un espacio público que es el viejo mercado de la ciudad y rescatamos todas esas experiencias escénicas que suceden en las aulas y las ponemos en diálogo con la comunidad a través de su maratón de lectura que se convierte en una fiesta de aprendizaje más que maratón en sí mismo es un encuentro anual en donde la escuela pone al servicio de la lectura también las manifestaciones artísticas a través de la música la expresión artística y la expresión en plástica y en teatro tenemos otro evento que se llama Noches en la Becchioni que rescata para el turno noche nosotros tenemos cuatro turnos mañana dos turnos tardes en distintos espacios y turno noche rescata a través de los alumnos y alumnas del turno noche todas las manifestaciones artísticas a través de los espacios curriculares y de todo lo que sucede dentro de los espacios no solamente del espacio artístico sino desde la matemática la historia lengua y también se habilitan todos esos espacios en donde los y las estudiantes necesitan encontrar y manifestarse a través del arte por ejemplo en la implementación de la ESI ellos utilizan el arte para expresarse en los actos escolares en los encuentros de centros de estudiantes en los espacios que ellos mismos habilitan piden y son habilitados para expresarse los murales que hacen en la escuela tenemos la costumbre la sana costumbre de hacer de las aulas lugares de expresión entonces los alumnos y alumnas proponen esas temáticas que los interpele los moviliza y se expresan en diferentes lugares de la escuela a partir del arte en este caso de murales me hubiera encantado compartir con ustedes imágenes que dan cuenta de todo esto que serían mucho mejor expresada que mis palabras obviamente el formato no lo permite y así lo respetamos pero bueno la idea era esta mostrar y romper con el mito de la escuela de comercio y la escuela de ciertas orientaciones para tomar el arte como un estilo de vida y como una herramienta de aprendizaje y de expresión y que los chicos y chicas encuentren en la escuela ese espacio que necesitan de expresión y de crecimiento nada más que eso muy bien muchas gracias María Eugenia lo transmitís con una pasión que sin imágenes pudimos apreciar la experiencia muy bien muchísimas gracias gracias a vos bueno vamos a continuar con el análisis del abandono universitario desde una perspectiva de género a partir del uso de Censi Marker a cargo de Diana a cargo de Joana y a cargo de Rosa de la Universidad de Bogotá Colombia Adelante Muy buenas tardes para todos y para todas buenas tardes saludamos desde la ciudad de Pasto al sur de Colombia para todos todas las participantes de este gran evento ya hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes allá y bueno hoy desde desde nuestras casas bueno junto con mis compañeras Diana Rodríguez y Nayib Solarte queremos presentar esta ponencia con el objetivo de conocer cómo a través de esta herramienta que se llama Sense Maker realizamos una investigación sobre el abandono universitario de nuestras estudiantes madres cabeza de familia en la corporación universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Pasto Uniminuto para comentarles un poco es una institución universitaria en donde el 70% de nuestras estudiantes son mujeres de ahí la importancia de generar estas investigaciones que logren desde un enfoque de género la permanencia y la graduación oportuna de nuestros estudiantes como grupo de investigación empezamos ese trabajo en el año 2018 y como un digamos como una necesidad del área de bienestar institucional como ustedes bien lo saben la educación es una herramienta fundamental para lograr estas condiciones de equidad de las mujeres y de la sociedad en general de allí la importancia digamos el tema de trabajar todo lo concerniente a la deserción y las causas que están asociadas a ellas también sabemos que hay algunas afectaciones de tipo económico social y personal que conllevan la deserción de las personas en la vida universitaria esta investigación la desarrollamos a partir de procesos de innovación social con dos herramientas de tipo cualitativo por un lado está todo el tema de design thinking y por el otro lado esta herramienta que queremos darles a conocer el día de hoy que es sense maker hoy nos vamos a centrar en el tema de sense maker para empezar a comentarles de qué se trata esta herramienta queremos contarles o recordarles que siempre para analizar todas nuestras problemáticas de la realidad social para hacer nuestras investigaciones siempre estamos utilizando los mismos métodos de las ciencias exactas pero como ustedes saben los seres humanos somos complejos ¿cierto? nos movemos en ambientes complejos entonces estas herramientas tradicionales como por ejemplo las encuestas las entrevistas quizás se quedan a veces un poco cortas al intentar reflexionar o analizar este tema de los problemas de tipo complejo que en sense maker se llaman los sistemas adaptativos complejos para entender un poco el tema de los sistemas adaptativos complejos les voy a dar un ejemplo una máquina complicada podría ser un carro ¿cierto? nosotros podemos desarmar y armar un carro y dejarlo totalmente igual pero por ejemplo un sistema adaptativo complejo sería la ciudad de Buenos Aires en donde nosotros no podemos desarmarla en sus partes y volverla a armar y que quede igual porque en el camino siempre se van presentando cambios y eso nos imposibilita que se pueda armar de igual manera por eso las sociedades y los seres humanos somos parte de esos sistemas adaptativos complejos entonces sense maker es una herramienta que nos posibilita analizar ese tipo de realidades y buscar soluciones complejas ¿cierto? no hay un problema A con una respuesta B hay un problema A con muchos posibles caminos sense maker es un instrumento que se construye y se envía a través de un link online ¿cierto? es como realizar un focus group que nos conlleva un focus group masivo que nos conlleva rebaja en los costos económicos y también en los costos de tiempo ¿cierto? lo que intentamos ahí es buscar unos patrones y con esa información recolectada en donde la en donde la plataforma nos puede realizar el análisis y hacer un cruce de variables utilizamos una recolección de micro narrativas a través de unas triadas las triadas se presentan en forma de triángulo en donde las personas que responden no van a no van a tener que responder por una respuesta correcta o errónea simplemente son tres vertientes de una misma pregunta y finalmente al realizar todo el análisis encontramos o llegamos a un proceso que se llama sense making que es un proceso en donde encontramos los vectores ¿qué quiere decir esto? es el camino más corto desde esa situación problemática que en nuestro caso es el tema del abandono y la deserción universitaria y cómo a través de todo lo que nos plantean las estudiantes a partir de esas micro narrativas del instrumento vamos a llegar a una situación B entendiendo que nuestra realidad es compleja eso sería por el chat les voy a dejar el número de la representante de Cognitive Edge para América Latina para todas las personas que estén interesadas en este software de investigación cualitativa y también les dejamos un artículo en donde podemos ahondar o donde podrán ahondar más sobre nuestra investigación les agradecemos mucho el espacio gracias a vos para seguir debatiéndolo la verdad interesantísimo vamos a pasar ahora a próxima disertación generando experiencias wow a cargo de Daniela Silvero Atelier Imagen Corrientes Argentina adelante Dania perdón no Daniela Dania se encuentra Dania Silvero no te escuchamos no Daniela no se te escucha ahora sí no a ver no Dania fíjate que arriba en la barra en la barra del mail o sea del de la página tenés como una camarita tenés que habilitar los permisos quizás no lo tenés habilitado porque no no te escuchamos pero si te vemos es raro eso Dania si querés yo te ayudo por el chat y podemos seguir con el próximo así no no nos demoramos ¿te parece Eduardo? ¿querés seguir vos? sí bueno Victoria sigo yo entonces que justo soy el próximo dale genial entonces yo le ayudo a Dania mientras tanto perfecto quedamos así bueno buenas tardes a todos nuevamente yo soy Eduardo Estamato soy el rector del nivel medio de la escuela Cangallo Cangallo Yule aquí de la ciudad de Buenos Aires para mí es un honor este año estar no solo formando parte del grupo de expositores de interfaces 8 sino también el haber participado en interfaces virtual y estar hoy aquí como coordinador la verdad que quiero agradecer mucho a la universidad la posibilidad de estar hoy aquí llevando adelante estas presentaciones bueno yo quiero compartir hoy con ustedes una experiencia que venimos teniendo en la escuela desde hace bastante tiempo hace dos años exactamente donde estamos trabajando justamente en la inserción de tres proyectos que la escuela ya tiene uno es el proyecto de la ESI el otro es el proyecto justamente de la formación de un grupo de evacuación y ayuda para formar parte de todos los simulacros de evacuación institucional junto con el proyecto solidario que la escuela viene llevando desde hace muchísimos tiempos haciendo una breve historia la escuela participó de los proyectos solidarios desde siempre desde el régimen del proyecto 13 allá por los años 70 siempre participó en diferentes proyectos solidarios y lo seguimos haciendo la educación sexual siempre estuvo presente en la escuela no solo ahora porque la ESI por suerte es ley sino siempre nuestra escuela colaboró en la formación en la educación sexual de todos los jóvenes que transitaron la escuela y en tercer lugar cuando ya en el 2001 empezamos a trabajar el tema de los simulacros de evacuación y después en el 2004 ya tomó impulso la ley donde todas las instituciones educativas éramos obligadas a tener un simulacro de evacuación y cumplir con evacuaciones mínimo dos veces al año que con las últimas reformas educativas ya vamos a ir a cuatro veces al año de obligatoriedad en simulacros y cada vez nos dimos más cuenta que era muy bueno ir incluyendo en este grupo de evacuación a los chicos y a las chicas de nivel medio fue así que se formó este grupo de evacuación ayuda llamado grupo GEA con la función de acompañar a las docentes desde el jardín de infantes de la sala de dos hasta cuarto grado a acompañarlos en lo que es el camino de evacuación al lugar donde solemos evacuar que es el polideportivo a la escuela que es a dos cuadras o a cuatro cuadras de la escuela según el camino de evacuación que tomemos y ser ellos verdaderamente quienes solidariamente guían este proceso los chicos conocen el camino de evacuación las chicas también lo conocen a fondo ellos pueden guiar a las docentes guiar a los chicos permanecer con ellos mientras duele la evacuación en el polideportivo de la escuela y de esa manera u otra ser partícipes cuidar del otro ser solidario con la docente y ser solidario con los más chicos bueno cuando la ESI es ley cuando la ESI empieza a trabajar sus cinco ejes fundamentales que es eje adolescencia y vínculos justamente donde aquí se refuerzan los conceptos que antes vimos el vínculo responsable entre pares con los alumnos menores con el mundo adulto el eje salud y calidad de vida donde verdaderamente se comprende el proceso de la salud la enfermedad el riesgo el accidente la enfermedad que con ello puede conllevar ir trabajando con los chicos junto con el otro vínculo el de anatomía y fisiología sobre todo lo que es la necesidad del cuidado cómo actúa un RCP cómo se debe hacer un RCP cuáles son los primeros cuidados que un alumno o un adulto puede necesitar en un proceso de evacuación o en una evacuación propiamente dicha tener contacto verdaderamente con el otro auxiliar al otro y ser verdaderamente responsable del cuidado de uno mismo de su salud y de la salud de los demás pasamos al cuarto eje donde justamente se habla de sociedad y sexualidad que este lo quiero tocar junto con el quinto eje que es sexualidad y derechos humanos donde justamente entra todo lo correlacionado con los estereotipos de género los patrones hegemónicos el impacto del cuidado de la salud en los procesos de inclusión y el concepto de las nuevas masculinidades y por qué no de las nuevas feminidades donde justamente vimos y podemos comprobar que los chicos y las chicas pueden cumplir idénticas funciones y por qué digo esto porque la escuela más antigua la que conocí los primeros simulacros de evacuación como docente no como autoridad era como una norma que el varón cortaba las calles y las chicas acompañaban a la sala de dos y fue un llamado de los alumnos que nos dijeron por qué nosotros no podemos acompañar a la sala de dos junto con nuestras compañeras y por qué nosotras no podemos cruzar las calles fue ahí donde justamente cortar las calles mejor dicho no cruzar cortar las calles fue justamente donde nos replanteamos todo el simulacro de evacuación y fue ahí donde le dimos participación a varones y a mujeres en las diferentes acciones en las diferentes pautas que un simulacro de evacuación tiene los varones trasladando chiquitos dedos a UPA y las chicas cortando calles junto con el equipo docente realmente se dio una transformación realmente se dio un cambio y verdaderamente es maravilloso verlo si hablamos justamente de sexualidad y hablamos de derechos y hablamos de derechos humanos justamente nos focalizamos en los derechos del adolescente y en todos los marcos legales que hoy el adolescente tiene ni hablar de lo que son los derechos de niño niña adolescente y la última reforma del código civil donde justamente el derecho al cuidado de la salud a la protección a la vida el auxilio los derechos diferentes a las personas a la igualdad a la salud a la protección de la salud al derecho de la educación como una formación integral y esto verdaderamente es también lo que queremos trabajar de estos pequeños proyectos o de estos grandes proyectos en lo que es la formación general del joven lo que es la formación hoy general del alumno y de la alumna del nivel medio en la escuela concebimos los directivos y los docentes que no solo desde lo formal está lo educativo sino también desde lo informal y de los proyectos escolares y creo que la integración de estos proyectos justamente lleva a esos excelentes resultados es por eso donde brevemente les cuento cómo pudimos articular un proyecto tan importante como es la ESI un proyecto tan importante como es el cuidado de la salud un proyecto tan importante como es darle a los chicos los cuidados esenciales en RCP y el cuidado general de la salud y cómo podemos solidariamente sacar a una persona al riesgo y también cómo colaborar con el adulto y cómo colaborar con la sociedad el barrio porque cada vez que uno hace un simulacro de evacuación saca a los chicos a la calle y movilizar 200 alumnos en la calle siempre digo que si no fuese por la ayuda sistemática y la preparación y las ganas de nuestros jóvenes estos tres proyectos vuelvo a insistir solidaridad ESI y evacuación están inmersos en el nivel medio de la escuela esto es lo que sintéticamente quería compartir en el día de hoy con ustedes bueno Victoria no sé si la tenemos ya en el aire a ver porque salió estoy hablando salió ahí la veo que está de nuevo vamos a intentar a ver si puede hablar va a poder hablar si se escucha cuando va a hablar en realidad si voy a hablar seguramente Dania no se escucha pudiste intentar lo que te comenté por el chat y no no tenés unos auriculares quizás y si prueba con el celular Victoria ah bueno sí también si no bueno la opción del celular que siempre nos salga del apuro vamos a hacer eso podrás conectarte desde el celular así directamente dale entonces nos queda dale le damos lugar a Marcelo y Dania esperamos a que te conectes por el celular muy bien Victoria bueno Marcelo de Universidad de Palermo diseño y educación patrimonial es su tema te damos la bienvenida Marcelo bueno ahí me ven ¿no? a ver sí perfecto perfecto sí por lo menos yo te veo perfecto y te escucho bien ah bueno bien bueno hola a todos voy a pensar un poco con una pregunta ¿no? para que pensemos juntos en esta linda exposición que estamos abordando la mía es un la pregunta sería ¿cómo interviene el diseño la pedagogía la arqueología la antropología en una exposición al aire libre una exposición a sitios patrimoniales al aire libre por eso acá voy a explicar los avances de una exposición al aire libre que se hizo en la Reserva Provincial de Usos Múltiples en los colorados en la provincia de La Rioja en el norte de Argentina que se viene realizando ya un trabajo desde el año 2009 hasta la actualidad en el marco de una gestión cultural entonces a partir de una gestión coparticipativa con la comunidad se trabajó con técnicas metodológicas provenientes de la pedagogía y del diseño pero en un modelo espiral en etapas articuladas en el proceso de gestión de manera coparticipativa por eso en cuanto al contenido educativo no solo se tuvo en cuenta el objeto arqueológico que se exponía también al público es decir el foco no solo estaba en el discurso académico que daban los arqueólogos y antropólogos ni tampoco en el aspecto político que daban las autoridades o el municipio mismo de la provincia sino también en lo que piensa dice hace y ve en la comunidad y los visitantes por eso esto es lo que llamamos la multivocalidad entonces en una exposición de estas características la educación empieza a ser de tipo no formal es un proceso formativo que no se termina con la visita sino que continúa más allá de la exposición y que posibilita la adquisición de conocimientos y valores por eso el contenido comunicativo se pensó girando en tres ámbitos de aprendizaje uno de estos mensajes estaría más delante como sabemos todos son los contenidos más de los hechos los datos biografías estilos y a su vez el uso de este conocimiento también debe transformarse en un conocimiento más procedimental dentro del área del hacer por eso muchas veces las señaléticas en los carteles en un museo al aire libre como los indicadores ponen en práctica este tipo de conocimiento de concientización al público también y existe por último otro tipo de contenido que adquiere visitante y es que logra un tipo de aprendizaje actitudinal más al área del saber ser esto de apuntar el desarrollo emocional a los valores éticos de respeto comprensión trabajo en equipo y básicamente lo que apuntan mucho los arqueólogos es la conservación del patrimonio es decir lograr la transferencia de conocimiento a nuevas situaciones y poder así resolverlas a futuro algo tan difícil en un museo al aire libre donde hay paneles interpretativos muy pocas veces están los guías entonces esta transposición didáctica tiene que estar acompañada a su vez por los sistemas de diseño en un mensaje el visual el activo el kinestésico según estudios que todos sabemos como el de Garner o el Silderman el ser humano tiene mayor facilidad para procesar la información de un mundo visual para aumentar la capacidad de retener la información entonces el diseño y el contenido pedagógico parten en este caso en este caso estudio en un método cualitativo y colaborativo en etapas espiraladas es lo que el diseño llamó el design entre los diferentes actores como investigadores comunidades municipios visitantes y fundamentalmente esto de empatizar con el potencial visitante definir las problemáticas pensar soluciones materializarlas y evaluarlas el resultado de esta técnica entonces nos brindó mucha información no solo del sitio arqueológico histórico sino de los modos de la vida local del paisaje de la naturaleza del lugar en conclusión y para terminar Eduardo la gestión se construyó en base a una formación interdisciplinaria que involucra la antropología la teoría de conocimiento el diseño y considero que es importante la construcción de estos enfoques interdisciplinarios en el que intervienen herramientas didácticas como el aprendizaje visual bajo un enfoque constructivista en conjunto con el diseño y esto nos puede ayudar en una gestión cultural y social para el desarrollo inclusivo y sustentable en sectores minoritarios de sitios patrimoniales así que bueno esto es un poco lo que quería redondear de esta experiencia de un aprendizaje educativo en lugares en el cual tenés que trabajar con paneles interpretativos y encima al aire libre museo al aire libre bueno muchísimas gracias por favor gracias a vos y verdaderamente con todo el patrimonio cultural que tenemos en la ciudad de Buenos Aires creo que esto podría verdaderamente darse todos los días y diariamente salir a recorrer las calles y ver nuestro patrimonio creo que es único bueno después seguiremos charlando exactamente muy bien Dania pudo incorporarse Hola ahora sí perfecto ahora sí perfecto ahora estoy con con el celular mi mi computadora es bastante antigua así que bueno perdón perdón por por todo esto bueno me presento a todas las mismas cosas en la virtualidad sí 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 totalmente me presento mi nombre es Dania Silvero yo tengo una escuela donde lo que generamos son vínculos muy personales porque hablamos justamente del desarrollo personal venimos trabajando fuertemente en la ciudad de Corrientes en Chaco y en Cava lamentablemente y digo lamentablemente porque nos encontrábamos recién iniciando este proyecto en Cava y sucede que vino pandemia pero a través de esto ya vimos una gran oportunidad que era la conexión tecnológica y nos abrió muchas puertas al inicio fue desarrollar esta experiencia guau de la cual nosotros venimos ya trabajándolo pero de manera presencial y la idea de trabajar la experiencia guau en una plataforma que sea digital es sentir cercanía tanto nosotros como profesionales como institución también y a su vez que el alumno se sienta muy dentro de casa porque nuestro lugar nuestro espacio se llama Atelier Casa de Estudios entonces como siempre la experiencia era que vengan y se acercaran desde el lugar más familiar que se centraran también en la atención personalizada pensamos en cómo generar ese efecto a través de la tecnología y voy a contarles brevemente cuál fue el desarrollo que hicimos a través de la plataforma Zoom trabajamos con nuestros alumnos siempre buscamos que la capacidad máxima sea de 10 personas ¿por qué es esto? porque queremos tener muy en profundidad quién es quién está del otro lado estar atento a ciertos movimientos que hace el alumno dentro de la de la aula virtual y sentir que si hay alguien por ejemplo que está con un poco de fiat que no siente muchas ganas de estar sentir esa esa presencia decir bueno cambiemos el aura del lugar a ver qué está pasando preguntamos participamos no es un aula que directamente el profesional viene da la clase y se va sino que es una participación por lo tanto esa plataforma nos resulta muy favorable porque tenemos la manera en la cual visualizamos a todos los alumnos después también armamos grupos de whatsapp donde hay una persona específica que trata de trabajar en todos estos en todas estas reglas que trabajamos diariamente que es el saludo cotidiano que preguntar también cuál está haciendo su seguimiento en cuanto a cada materia y además de eso siempre estamos tratando de motivar para que ellos no terminen esto de decir bueno este mes tal vez no participe el próximo mes no sé qué va a pasar esta duda que uno tiene cuando se encuentra con la nueva tecnología y hay personas que venían simplemente a presenciar y querían seguir presenciando en aulas donde uno tenga ese encuentro más personalizado como no lo podemos hacer lo hacemos a través de whatsapp también generando una conexión diaria con ellos y por último trabajamos en nuestras redes sociales que es atelier.imagen donde estamos todo el tiempo generando también este vínculo y ellos comenzaron a ser nuestros propios influencers ellos mismos van conectando con otros van contando de su experiencia y eso realmente nos generó una enorme comunidad que hoy entramos en pandemia con 3.000 seguidores y hoy tenemos 8.000 por lo tanto evidentemente tiene una enorme fuerza porque además motivamos a través de sorteos y siempre tratando de trabajar en que participen estamos continuamente pensando en que el otro sea más el partícipe y nosotros simplemente lo que hagamos es ser la manera de apoyo para que ellos no pierdan ese gran vínculo en conclusión yo creo que este espacio realmente de cursos online es un excelente modo de poder trabajar con alumnos y clientes y estamos en una época de cambio donde la tecnología fue ganando terreno de un modo considerable en estos últimos años y ojalá logremos humanizar los encuentros virtuales de una manera tal que el alumno sienta cercanía y tenga ganas de presenciar la clase que es lo que más hoy nos está costando a todos gracias por favor gracias a vos y bueno a pesar de las cuestiones técnicas que tuviste que sortear realmente una exposición muy linda y una experiencia maravillosa gracias 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 Eduardo gracias por favor bueno hemos llegado así a la última disertación de la verdad que hemos escuchado 10 disertaciones una más rica que la otra desde todo punto de vista todas experiencias distintas pero creo que aquí es donde se puede ver verdaderamente la fuerza que sigue teniendo la escuela a pesar justamente de haber dejado esa presencialidad y haber pasado la virtualidad en tan corto plazo cuando verdaderamente nadie imaginaba que íbamos a tener escuelas totalmente virtuales a fuerza digamos de esta pandemia o de este aislamiento preventivo social obligatorio la verdad que creo que hay mucho para preguntar creo que cada uno de todos los disertantes tendrían cosas para ampliar a mí me gustaría preguntar por ejemplo en el caso de María Inés con su mindfulness en la escuela y la necesidad que todos hoy tenemos de relajarnos de escuchar nuestro interior de escuchar nuestra respiración de escuchar lo que nos pasa de saber de saber que sentimos pero que no somos ese sentimiento como bien dijo y de todas las cosas que hoy esta virtualidad genera esta incertidumbre tan grande que nos genera esta virtualidad esta espera este tiempo de quedarnos en casa y que sabemos que no solo en el mundo adulto el adolescente la está pasando muy mal y a veces hasta un poquito más duro de lo que nos pasa a los adultos porque por lo menos también nosotros los adultos tenemos otras herramientas para pelear de las cosas aunque se nos hace difícil pero ellos verdaderamente están muy refugiados y desde mi lugar de rector escuché a muchas mamás a muchos papás preocupados por el encierro de los chicos el permanecer adentro de sus habitaciones el perder comunicación con su entorno y creo que hoy más que nunca imagino todo lo que vos desde tu lugar desde tu escuela podés hacer con esto el MyFoodMess y me gustaría que nos cuentes un poquito la experiencia de lo que es tu trabajo hoy en la virtualidad si la verdad que fue llamativo porque siempre yo lo he enseñado a través de un formato presencial y a través de la pantalla como solo se puede hacer en este momento realmente se dan experiencias de encuentro muy ricas tienen que sortear bueno la dificultad de tener que estar un rato más en la pantalla cuando ya por otras materias es así pero es un encuentro diferente porque comparten sus emociones pueden poner nombre y apellido a lo que les está pasando y es muy rico también ver que a todos nos está pasando exactamente lo mismo ¿no? MyFoodMess nos invita a reconocer una humanidad compartida en la cual los sentimientos son comunes y las emociones y sensaciones de encierro de aburrimiento de miedo en este momento es algo transversal a la humanidad pero en la medida que se reconoce y se deja de luchar con eso va perdiendo fuerza así que es una propuesta justamente muy indicada en este momento porque ayuda a reducir el estrés y a poder compartir sentimientos que a través de la virtualidad se puede hacer algunos lo hacen con dibujos hacen canciones se encuentran en pequeños grupos y comparten lo que sienten y eso alivia y hace bien María Inés te hago una preguntita ¿tu rol en la escuela cuál es? ¿sos docente frente a cursos? ¿sos psicopedagoga? ¿sos psicóloga? No yo soy docente ahora ya no estoy más en el colegio porque me jubilé pero soy instructora y sigo colaborando con el colegio y en forma privada tenemos doy encuentros de mindfulness en forma gratuita a través de Instagram para niños y bueno y coordino también talleres en forma privada y con el colegio sigo en relación con mindfulness como docente No, que interesante ¿no? yo te escuchaba y justamente estamos trabajando nosotros con los alumnos del quinto año en nuestra escuela que son justamente los grupos que más están expuestos a esta vulnerabilidad porque se les acabó todo lo que ellos tenían planificado para un quinto año ni siquiera saben si van a tener su entrega de diploma cuándo y cómo entonces bueno hay mucha tristeza mucha melancolía y los tutores se les ocurrió un día hacer un juego del cual yo también participé donde tenían que buscar cosas de su infancia que simbolizaban algo importante en sus vidas o qué color simbolizaba algo en su vida de una ropa desde algo que podían encontrar en la casa y lo que surgió lo que trajo esa actividad fue maravillosa que así imagino la experiencia que vos compartís que verdaderamente es importantísima acá te preguntan ¿desde qué edad se puede practicar mindfulness? desde el jardín de infantes desde sala de cuatro ya los chicos empiezan a registrar su cuerpo y es increíble cómo pueden poner en palabras y siempre a través del juego cuando son chiquitos pero es muy lindo porque ellos ya van adquiriendo herramientas y van a ser adultos diferentes con otras herramientas a las que tenemos nosotros que tuvimos que aprender de adultos totalmente bueno muchas gracias ¿alguna pregunta tenemos para la profesional si no pasamos vamos a otra cuestión bueno otro tema que verdaderamente salió aquí desde diferentes lugares y creo que de una manera u otra transversalmente está presente en todas las escuelas y nos toca a todos los educadores es este tema de la educación sexual integral como justamente en la primera ponencia lo planteaban desde el profesorado lo planteaba muy bien Martignano y creo que fue Maricel si mal no recuerdo que planteaban justamente la importancia de trabajar estos temas de los profesorados y desde darle la importancia a este cambio tan necesario no solo en la escuela secundaria sino en la sociedad pero que esto va justamente a darse en la sociedad de aquí a unos años porque de la escuela va surgiendo y la fuerza que las escuelas están dando y sé de muchos profesorados que se están sumando también en este nuevo cambio de paradigma y para todos aquellos hombres que llevamos unos cuantos años sabemos cuánto hay que desaprender y cuánto hay que aprender para esta nueva sociedad para generar nuevos vínculos debería que amplíen un poquito Martignano y su colega cómo fue esta experiencia del profesorado cómo lo trabajan con los profesores para que ellos lo puedan llevar en acción en fin que nos cuenten un poquitito más sobre esta experiencia tan enriquecedora ¿puede ser Martignano? ¿o vos Maricel? A ver me parece que se desconectó y por eso dejó de ser moderador así que ahí lo pongo presentado en un segundito Sí no hay ningún problema Ahí está Martignano ¿podés habilitar tu micrófono? Sí ¿ahí se escucha? Sí perfecto Martignano ¿me recordás el nombre de tu perdón el nombre de tu colega así también la agrego? Bueno está Maricel Bogia María de los Ángeles Sánchez y Victoria Poletti Sí efectivamente nosotros a partir del trabajo que pretendimos hacer interdisciplinar de distintos lugares yo provengo de la filosofía y bueno justamente trabajamos desde el cuerpo de Foucault de las instituciones de la sociedad de control de Deleuze etcétera y fuimos construyendo ¿no? y también deconstruyendo en el sentido justamente de Derrida poder la lógica del campo de la educación física justamente es el espacio donde en la escolaridad se utiliza el cuerpo la mayor expresión ¿no? y justamente articulando los contenidos del taller de educación sexual integral que ellos tienen como materia y la asignatura de derechos humanos a través también de otras materias que es sujeto de la educación a partir de psicología educativa bueno fuimos articulando a partir de estas cuestiones más del orden pedagógico didáctico y fuimos viendo la necesidad a partir de talleres a partir de encuentros a partir de distintas dinámicas por un lado con los docentes y después también con los estudiantes fuimos generando una trama ¿no? de sentido de significación mucho para deconstruir también no solo de los profesores como yo o más sino también lo que venía arraigado en la ciudad de Paraná y nuestro instituto en particular tiene muchos chicos que provienen del interior de pueblos muy chicos muchos más conservadores que la conservadora de la ciudad de Paraná y que también también de construir esa pseudo educación sexual integral que tuvieron o ninguna aquello que estuvo callado silenciado y como ellos lo tienen que resignificar para después poder en todo caso transmitirlo porque de hecho lo hacen porque toda educación es sexual ¿no? dice Morgade poder justamente plasmarlo en sus prácticas no solamente dentro de la escuela el ámbito formal sino que ellos también trabajan el ámbito no formal escuelita de fútbol gimnasio etcétera y que bueno de alguna manera esa es la lógica para poder intentar un cambio gracias a muchos factores el Consejo de Educación de la provincia habilitó líneas de investigación con el cual nosotros nos sumamos con un proyecto y justamente nos acompañó en este proceso y bueno hemos dado también sus frutos a lo largo de este tiempo articulando también con otros sectores también con la Universidad Autónoma de Entre Ríos con otros sectores de la enseñanza no formal para poder ir articulando un proceso que lo veíamos sumamente necesario e imprescindible en los tiempos que corren y también justamente como proceso transformador a futuro desde el profesorado principalmente interesantísimo la verdad creo que es así creo que la bajada justamente tiene que ser a lo social y creo que todas las sociedades que tenemos en Argentina en su mayoría muy tradicionalistas creo que es pegarle una vuelta muy importante y creo que la construcción va a salir justamente de las escuelas y de la fuerza que los docentes de las diferentes cátedras de los diferentes lugares podamos hacer creo que es un trabajo muy interesante que están haciendo y la verdad los felicito porque todo va a salir del profesorado o por lo menos una cuota importante bueno y si hablamos de otras disciplinas y bueno acá tenemos artistas también y tenemos diseñadores y bueno como todo de una manera u otra conlleva esto la última es en mi escuela trabajamos la importancia del arte en la educación sexual integral y como el arte también de una manera u otra va demostrando los cambios sociales los cambios de paradigmas con el correr de la historia esto también se relacionó justamente con el otro tema que aquí se abordó que es el patrimonio cultural de la ciudad y bueno como creo que de una manera de un lugar y otro podemos todos construir desde la docencia este cambio tan importante que la sociedad verdaderamente necesita nuestra compañera que hablaba de artes ella decía el arte no tiene por qué salir solamente de la expresión o de la escuela de expresión artística y la verdad comparto muchísimo esa expresión porque todo lo que hacemos escuela y no tenemos escuela de artes vemos la importancia que el arte tiene hasta como recurso ecológico entonces me gustaría a ver si podemos darle video a nuestra colega artista María Eugenia creo que era tu nombre a ver si podemos tenerte en línea y que nos cuentes un poquito esta experiencia perdón que te interrumpa justo María Eugenia escribió que debía retirarse que no podía quejarse la verdad me dejé llevar y no leí el chat no leí el chat bueno a ver pero teníamos el especialista acá patrimonio que yo le dije también que íbamos a charlar un poquitito más sobre lo que era el patrimonio cultural y lo que es hacer justamente es serianza desde un viaje escolar algunas veces transitando la ciudad de Buenos Aires yo soy un convencido que la escuela debe moverse y que la escuela debe salir tenemos muchas normas que cumplir seguramente muchos riesgos que cubrir pero la escuela también se hace en la fuera y creo que salir a la calle el tener esos viajes reales o hoy esos viajes virtuales que nos permite también la tecnología creo que verdaderamente es importantísimo a ver Marcelo si podés sumarte ahí estamos ¿nos escuchás Marcelo? si, si, si me escuchan bien ¿no? bueno si, bien perfecto bueno si, básicamente es una tarea muy importante esta porque en los sitios patrimoniales el caso que yo expuse fue un caso de la provincia de La Rioja y claro son lugares al aire libre generalmente que fueron bastante abandonados entonces se trabaja generalmente con la comunidad presente que está lo más cercano al sitio arqueológico y bueno y con ellos se trabaja fundamentalmente qué conexión existe con el patrimonio que ellos tienen ahí mismo entonces se hace primero un trabajo con la comunidad un trabajo con la escuela de la comunidad se les hace después una visita y después bueno a medida que se está haciendo este trabajo en paralelo se trabaja también con la investigación arqueológica entonces a medida que vamos a obtener las informaciones arqueológicas las vamos compartiendo con la comunidad y a medida que van teniendo un conocimiento tanto ellos desde el punto de vista arqueológico y nosotros desde el punto de vista que nos provee la comunidad en relación con el patrimonio bueno vamos de esta manera intercambiando información y a partir de ahí empieza a actuar también el diseño en el cual trabajamos para armar los paneles los paneles interpretativos en cada área se trabaja bueno con mucho con aspectos más visuales para que inclusivos también para que lo puedan entender turistas extranjeros no solamente de la comunidad local o de la misma provincia sino también para gente de otras regiones y bueno y a partir de ahí también el trabajo culmina de alguna manera culmina entre comillas porque uno bueno después hay un seguimiento pero después la misma comunidad empieza a ser de guías del patrimonio entonces ellos mismos ya empiezan a trabajar como guías dentro del sitio arqueológico de esta manera empieza a haber como un un círculo ¿no? sustentable y bueno que ellos mismos se van además ellos se van entusiasmando entonces nos van preguntando más cosas y nosotros les vamos también preguntando más cosas porque ellos también tienen sus propios saberes y bueno y los vamos incluyendo en en este en todo lo que es la información que le podemos brindar paneles libros bueno se hicieron libros también paneles tarjetones para tarjetas para que ellos puedan también acompañar a las visitas y bueno de esta manera se cuida también mucho del patrimonio porque una cosa es que el patrimonio esté sin sin custodia y otra cosa es que la misma comunidad pueda cuidar del patrimonio cosa que no vengan turistas de otros lugares y empiecen a como sucedía en este caso que por ejemplo tiraban piedras o con disparos apuntaban al arte rupestre que había en la zona entonces de esa manera es el arte rupestre es algo y no más vamos a poder encontrar y saber bien de qué se trataba es algo que es irrecuperable es como una página de un libro que se rompe y no sabemos cómo continúa la historia de alguna manera entonces por eso es importante la conservación así que involucra como varios aspectos si bien es una experiencia que por lo que vos comentaste se hizo en la Rioja yo creo que hoy en día que la situación económica no permite ese tipo de estudio te lo digo por experiencia la escuela en la que dirijo hemos viajado muchísimo desde lugares muy cercanos a la ciudad de Buenos Aires hasta viajes verdaderamente de estudios largos como fue todo el cañón de la Tuel una vez mismo fuimos a toda la ampalla y verdaderamente lo que uno aprende lo que los chicos aprenden haciendo esas recorridas teniendo ese patrimonio cultural frente a sus ojos y a los especialistas que explican hasta el más simple detalle verdaderamente es increíble son experiencias educativas inolvidables y que quedan para siempre en la mente y hoy por suerte gracias a la virtualidad uno puede recorrer mucho virtualmente y hay muy buenas recorridas virtuales para hacer por eso lo que dije antes de darte la palabra a vos la importancia del viaje real y si no puede ser lo que sea virtual pero darle al alumno la posibilidad y a la alumna que viaje que de una manera u otra se vaya metiendo en nuestro patrimonio cultural y sea conocedor de él creo que es la única manera de ejercer una verdadera transmisión de cultura tal cual tal cual el visitarlo cuando van muchas escuelas se asombra muchísimo porque muchos desconocen lo que tenían ahí tan cerca entonces que por primera vez vayan y lo visiten y no solamente que lo visiten después que la misma comunidad les explique lo que había a 5 kilómetros es para ellos muy enriquecedor y más aún con esta pandemia la misma provincia me estaba comunicando la semana pasada de que el turismo que va a ser un auge más desde el punto de vista local y libre bueno justamente ellos se están preparando para para esta pospandemia donde van a ser el turismo al aire libre más fuerte así que bueno seguramente van a va a ser muy enriquecedor para ellos muchas gracias no por favor bueno a ver qué quiere preguntar el auditorio yo tengo más preguntas para hacer creo que verdaderamente todas las disertaciones desde un lugar u otro nos movilizaron pero a ver si alguno de ustedes también se atreva a preguntarnos algo qué tema les gustaría que algún disertante profundice a ver vía chat podemos hacerlo y sigo preguntando a ver si surge algo de nuestro auditorio o alguien que quiera ampliar un poquitito sobre el tema que puso que son todos riquísimos ninguna pregunta bueno Dani ¿está por ahí todavía? ya que estamos en el arte y en el patrimonio cultural Dania a ver una consulta me dicen aquí para Silvina Alejandra María Fernández ¿cuáles fueron los temas elegidos por los chicos? preguntan y después le damos la palabra a ver Maya Fernández ahí está Maya ¿qué tal? ¿cómo andamos? bueno justamente están haciendo aquí una pregunta en el chat donde nos dice cuáles fueron los temas elegidos por los chicos bien buenísimo gracias Ana por la consulta eso es clave nosotras como docentes primero que nada aclarar que estuvimos como guías ofreciendo un andamiaje para el aprendizaje ellos fueron los protagonistas ellos y ellas entonces quienes decidieron los temas dentro de los contenidos que habíamos estado trabajando en ambas materias fueron justamente los estudiantes las y los estudiantes así pudo haber un abanico de posibilidades donde fue sumamente enriquecedor escucharlos nuevamente exponer y dentro de las temáticas elegidas estuvo si Argentina también es afro el impacto sociocultural que generó la cumbia en las décadas de 1980 a 2000 en nuestro país hippies se llamaba haz el amor y no la guerra después había otro muy interesante que se llamaba princesas empoderadas la nueva imagen feminista de Disney y los últimos tres que tenemos es el origen y la influencia del rock nacional en la sociedad de los años 60 a 90 tribus urbanas hip hop y realmente te importan los animales activos por los derechos de los animales como verán desde historia y desde comunicación cultura y sociedad ellos y ellas eligieron sobre qué querían hablar y eso también hizo que el proyecto sea sumamente enriquecedor porque no es lo mismo investigar sobre un tema que te propone un docente a investigar sobre algo que a vos te atrapa y por eso también los resultados de las producciones que con Silvina acá tenemos las conservamos con mucho cariño muchas gracias eso mismo si hay alguna otra pregunta ya que te tenemos en línea lo que me gustaría aclarar por ahí los objetivos que nosotros planteamos siempre estuvieron en el desarrollo de competencias recalcar más allá del contenido ¿no? el hecho del trabajo colaborativo de la creatividad y la originalidad vos recién mencionabas muy bien el tema del arte ¿no? el arte y la palabra van de la mano y no necesariamente necesitamos una orientación de artística en este caso una orientación de sociales sino que necesitamos una propuesta creativa que potencie la comunicación eficaz de ideas por eso también nuestra propuesta ninguna siendo de arte tuvo que ver con una obra que en este caso fue un lácteo ¿no? pero animarlos a todos y a todas a que desafíen la creatividad de los alumnos y los alumnas porque es sumamente genial después como uno puede percibir a través del auto y la coevaluación de los trabajos y que eso también lo realizamos como pueden ver en la presentación esa sorpresa ¿no? el decir pensé que esto quedaba en primaria o pensé que no iba a poder hacer y al principio me frustraba la idea y después bueno terminar con esa sensación de satisfacción y de autosuperación sobre todo y ahí te sentís como lograste ahí terminás barba y más también y más totalmente una caricia al ego totalmente no, no a ellos sobre todo y a ellos me parece muy bien bueno, gracias muchas gracias no, por favor a ustedes bueno Dania que estabas por ahí presente quería justamente ya que estamos hablando de arte estamos hablando de expresión y estamos hablando de todas estas cuestiones movilizadoras estas experiencias wow a ver si podés ampliarnos un poquitito más que generaban a los chicos como surgen etcétera me parece que sigue teniendo problemas Dania ¿no? a ver ahí Dania si podés hablar a ver ahora sí ahora sí no estaba como presentadora ahora muy bien Dania sí ahora sí escuchaste lo que justamente hacía como referencia volvémelo a repetir por las dudas por favor claro hablamos estamos hablando del arte de la importancia del arte de la expresión de lo que esto genera en los chicos o los adolescentes verdaderamente cómo moviliza cómo uno mediante un dibujo mediante cualquier construcción artística que uno pueda hacer es una expresión sobre todo en estos momentos que los chicos se están atravesando entonces bueno quería que vos nos cuentes también de tus experiencias wow como muy bien la llamás que es verdaderamente lo que han movilizado en este tiempo a los chicos a los adolescentes ampliar un poquitito más sobre esos detalles mira la experiencia wow lo que lo que hace justamente y lo veo también en mis hijos adquiriendo este nuevo recurso que son las redes sociales y la conexión con sus compañeros y con sus maestros y desde ahí también surgió esto de cómo hago para alentar a los alumnos a que permanezcan en las aulas porque no es lo mismo hay una por ahí no nos damos cuenta pero hay mucha hay mucho desvío porque mientras tenemos una computadora al lado también el desafío está en despegarte del celular de aquella información de la tele del perro que corre por atrás entonces hay tanta información dando vueltas diariamente que la concentración me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos como como alumnos y también como profesionales porque realmente ahí es donde tenemos que tener un claro mensaje de conectar ¿no? Yo mientras que estoy hablando con vos o estoy escuchando la clase estoy leyendo una información que me envían por mail y la realidad es que mi mi porcentaje de de estar conectada al 100% en esta aula no es al 100 es a un 30% y tal vez hay alguna información que me estoy perdiendo el punto para mí fundamental y está muy bueno que culturalmente lo trabajemos es la atención que tenemos que tener ahí está mi perro por ejemplo es la atención que tenemos que tener tanto los alumnos como el profesional para conectar realmente conectar porque si bien es un desafío todo pero el desafío también está en que no se pierda la disciplina del orden del planificar una clase del sentarme con todos mis materiales y que no me tenga que estar levantando y desde ese lugar es donde implementamos la experiencia para que por favor quedate una hora y media prometo que te vas a llevar mucha información pero la idea es que no se pierda eso para que realmente le sirva y que sea una verdadera inversión que no paguen solamente para tener un título eso es lo que yo creo igual Dania Dania creo que además justamente es la palabra no sé si es responsabilidad pero es un poco nuestra función como docentes resonantes y líderes verdaderamente de un aprendizaje los que tenemos que buscar de qué manera sea presencial o sea virtual hacer este ambiente lo más creativo y resonante posible los otros días casualmente hablaba con unos papás lo que es la creatividad y que el adolescente por lo general te dice yo no soy creativo no sé dibujar no sé hacer nada y a ver la creatividad no es solo el arte el dibujo sino las diferentes formas en las cuales vos podés resolver hasta cotidianamente tu vida total el pensar el pensar también ¿no? el imaginario que tenemos el poder imaginario imaginativo que tenemos en la cabeza el ser creativo del docente verdaderamente uno a veces habla con los docentes y bueno hay que motivar y ¿qué tengo que hacer para motivar? y como se dice comúnmente nadie dice payaso no la motivación sale de la creatividad permanente que uno pueda llegar a tener y de qué momento de qué forma ese ambiente lo vas transformando ¿no? lo vas haciendo cada vez más wow como decís vos o por lo menos crear ese wow en los alumnos coincido coincido y mucho más porque me parece que como docentes no teníamos una relación tan directa con la tecnología como hoy fíjate que a veces hasta decimos pero me siento ridículo hablando con una cámara y no sé si el otro a veces no tiene la camarita prendida no sé qué le está pasando no habla conmigo no dialoga porque eso me pasa mucho con profesionales que eran crack en su presencia en la conexión más del presente de la presencia en sí y la verdad es que han perdido muchas veces su magia en la conexión a través de la tecnología y eso hay que reaprender nosotros tenemos que reaprender es una es una nueva forma también de comunicación tenemos que aprender a dialogar a través de nuestra imagen de nuestro componente muy básico que es cómo me siento yo veo muchos y me ha pasado en muchas ocasiones porque registro a los profesionales que trabajan en Arcelier y algunos que se han visto como con mala gana o sin maquillarse no, por favor estamos enfrente a un público que necesita que tengan atención ¿sí? ¿se entiende? hay que alentar justamente hay que alentar hay que alentar de todos los lugares y creo que si hablamos de aliento y de dar aliento creo que las chicas que hablaron de la experiencia de Bogotá esto que incluían a tantas chicas madres que estudiaban y de esa manera iban evitando la deserción creo que eso también es importantísimo y así me gustaría si las chicas están todavía en línea de la Universidad de Bogotá sí, sí aquí estamos no puedo compartir pero aquí estamos ya bueno, a ver ya que estamos hablando de alentar justamente y el entusiasmo que hay que generar en los alumnos para que continúen en esta virtualidad o presencialidad que puedan estudiar salir adelante en el caso de ustedes me imagino acompañarlas como madres y poder luchar y seguir estudiando y seguir trabajando y desarrollarse y tratarse de la sociedad creo que el proyecto de ustedes habla mucho de esos temas ¿no? sí nosotros como les decíamos somos una institución a nivel Colombia en donde nuestras estudiantes el 70% como les decía son mujeres tenemos varias modalidades de estudio nosotros estamos en una sede que es al sur de Colombia que es frontera con el Ecuador se llama Pasto el centro regional Pasto nosotros aquí tenemos nuestros programas son de distancia tradicional entonces eso significa que nosotros veníamos ya trabajando desde estos procesos virtuales tenemos como una fuerte experiencia frente a procesos virtuales sin embargo el 20% lo hacíamos de manera presencial entonces ese 20% fue el que tocó reacomodar en este proceso de pandemia sin embargo ha sido bastante fuerte porque en ese 20% pues se realizaban muchas de las actividades y ya con lo que tiene que ver con nuestro proyecto pues efectivamente este tipo de herramientas que usan la virtualidad pues también nos ha funcionado para poder realizar investigación en el marco de la pandemia yo les comentaba que SenseMaker o digamos lo innovador de SenseMaker es que tú puedes obtener resultados para la investigación a partir de de un ejercicio similar al que se hace con Focus Group pero Focus Group de muchísima gente digamos sin esos costos tan altos y de tiempo y de recursos entonces a partir de este proceso con SenseMaker es como hemos podido desarrollar esta investigación Muy bien muchas gracias verdaderamente un hermoso proyecto Muchas gracias a ustedes Por favor y para ya ir cerrando ¿no? y y dando por concluida esta hermosa digamos comisión de creatividad se habló mucho también de la importancia de la tecnología ¿no? sobre todo en estos tiempos virtuales y la verdad no quisiera cerrar sin darle a Fabián o a Paula si pudo incorporarse también un comentario ¿no? acerca de la importancia de la tecnología hoy y de todos los dispositivos hoy sobre todo en esta escuela que debió pasar rápidamente a la virtualidad yo te escuchaba hablar en tu momento Fabián y vos hablabas de recursos que usábamos como tecnología hace mucho tiempo atrás sobre todo los que llevamos unos cuantos años trabajando en educación y que recordamos nuestra vida de estudiante secundario y me llegó el libro de Tedesco donde justamente ese pedagogo hablaba de la importancia del disco de la importancia de la radio de la importancia de la televisión de las nuevas tecnologías y como hoy lo llevamos todo a una high definition pero como vos bien dijiste también como esa high definition de una manera u otra nos va llevando a la búsqueda más retro ¿no? de elementos más retro o al adaptar esos elementos retros a las nuevas tecnologías yo me acuerdo cuando salió toda la onda del CD los que teníamos discos nos trataban más o menos de locos y hoy sabemos que vuelven a salir los discos de pasta y que los verdaderos entusiastas de la música clásica dicen que no hay mejor manera de escucharla que el disco de pasta entonces quería que amplíes un poquito más también ¿no? sobre esta relación que vos bien hiciste entre los high definition y los retro brevemente perfecto sí voy a hacerlo más breve y tal vez participa Paula con una mejor conectividad este sí brevemente en dos palabras si es posible la idea es la de justamente esta jerarquía que tiene la high definition frente a lo que había comentado los recursos que dejan su huella y que en ese sentido esos recursos que hoy se han puesto de nuevo y se ponen en boga ¿no? haciendo referencia a tiempos pasados etcétera por ejemplo tratar de ponerlos repito en igualdad de condiciones no solamente como como un recurso de decorativo o suplementario a la jerarquía que tiene la high definition ¿a qué vamos? en concreto en relación con el espacio educativo en poner énfasis en esta dualidad y en si se quiere cuando nombramos igualdad de condiciones sería por ejemplo el realizar producciones audiovisuales y el hecho de no necesariamente estar con disponibilidad de recursos de alta definición y de últimos recursos donde habíamos nombrado vinculados con la high definition que pretenden esta invisibilidad por cierto útil y de interés importante también por el mercado como la otra también está dispuesta pero que tengan un valor el hecho por ejemplo de igualdad de condiciones repito de estar trabajando con tecnología low-tech que se denomina también y ponerlo en igualdad de condiciones en este sentido en espacios de enseñanza por ejemplo y que eso también contextualiza unas condiciones que se pueden bien tomar desde el punto de vista peyorativo o negativo el hecho de trabajar con tecnología de no alta definición y no la última tecnología sino también justamente utilizar tecnología diversa que pueden dejar huella y de vieja data y ponerla repito en igualdad de condiciones en espacios de enseñanza académicos etcétera y ponerlos así porque también al dejar su huella deja también su huella en las condiciones en las que se trabaja y revalorizarlas y ponerlas en valor concretamente no hablar de falta bueno perdón nada nada más no sé si Paula quería decir algo que había comentado y subido archivos justamente unos ejemplos al respecto que puso Paula Delfino en el chat el tema Fabián que tenemos que ir cortando y ya me están perdón total te pido disculpas la verdad que está interesantísimo por favor para la disposición tal vez para otro momento de encuentro te agradezco mucho gracias bueno la verdad que seguiríamos debatiendo seguiríamos de una manera u otra ampliando detalles de cada una de las disertaciones porque creo que todas fueron riquísimas tenemos que ir cerrando la verdad que les agradezco a todos y todas los que aquí han expuesto han presentado sus trabajos con tanto profesionalismo y con tanta dedicación y que seguramente llevó mucho tiempo de preparación lo que hoy pusimos todos en cinco minutos y bueno creo que esto es una demostración de los que estamos aquí dando este tiempo a esta capacitación y a estas exposiciones es porque realmente la escuela nos interesa y queremos que la escuela no solo de Argentina sino de Latinoamérica y el mundo siga para adelante le quiero agradecer también a Victoria que estuvo trabajando conmigo en esta moderación la verdad fue un muy lindo trabajo una profesional nos acompañó como Victoria en todo lo que fue el manejo del audio y la imagen le quiero agradecer muchísimo a ella agradecerle nuevamente a la Universidad de Palermo esta posibilidad de compartir estas dos largas horas entre todos nosotros y bueno y felicitarlos a todos y a todas por lo que verdaderamente hoy han compartido y la verdad me encantaría que esto hubiera sido presencial y podernos conocer todos y seguir ahora porque no tomando un café y compartir este momento pero bueno la tecnología es muy dura de ese aspecto y nos limita mucho pero bueno les doy las gracias a todos los abrazo virtualmente a todos y seguiremos seguramente en contacto en alguna otra disertación gracias Universidad de Palermo por este lugar y gracias Victoria por acompañarnos Bueno yo sumarme un poco al mensaje de Eduardo bueno primero muchas gracias por tu palabra y obviamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias a todos los expositores que bueno que estuvieron con nosotros en todo este nuevo formato que es una novedad para todos y nos seguimos adaptando día a día y además los invito a la siguiente comisión que es de la clase presencial a la clase online que comienza ahora a continuación a las 16 horas y bueno les recordamos que todas las comisiones de este octavo congreso de interfaces virtual se graban y van a estar disponibles de forma libre y gratuita en nuestro sitio web así que bueno nuevamente muchísimas gracias a todos por participar y a vos Eduardo por favor un gusto hasta pronto y Gracias.